Oye, yo soy mi Edward Produce, lo faran tu live Eh, eh, aya, esto es salsa, esto es choque, esto es, esto es Glee, Glee Toma una foto, Glee, 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 Glee Tomame otra, Glee, 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 Glee Con el Drago Glee, 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 Glee Con el parche Glee, 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 Glee Como ahora todo es rumba Y la gente ya no para Todo el mundo con su güero Y nos mata la campana Venga ahí, guardia ahí, venga ahí, guardia ahí Venga ahí, guardia ahí, venga ahí Venga ahí, venga ahí, lo grabamos Toma una foto, Glee, 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 Glee Tomame otra, Glee, 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 Glee Con el Drago Glee, 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 Glee Ey, sí, vamos a gozar Todas las mujeres comiencen a bailar Vos a ver, ey, yo te lo digo a ti Ahora hay mucho pa' tu chica y yo no puedo Ahora todos cantan Ahora todos bailan Ahora todos son DJ Y ninguno te anebrará Toma una foto, Glee, 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 Glee Por el Drago Clip, 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 clip Por el parche Clip, 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 clip Todos a bailar Vamos a gozar Mañana es domingo No hay que madrugar la noche Está buena ya Tómame mi foto Nos vamos a gozar Toma una foto Clip, 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 clip Tómame otra Clip, 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 clip Por el Drago Clip, 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 clip Por el parche Clip, 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 clip Ey, no se vayan Esto es pa' que rompen En su casa En el barrio En el carro Tenga ahí, guarde ahí Tenga ahí, guarde ahí Tenga ahí, guarde ahí Guardo Tenga ahí, guarde ahí Tenga ahí, guarde ahí Tenga ahí, guarde ahí Lo grabó